Están haciendo burlas ya aquí, de todo lo que me acuerdo y lo que no me acuerdo Muchos bienvenidos al anecdotario de este día Todavía tengo, hace rato le mandé un mensaje a un amigo ¿Ah cómo te fue? Ya, me responde Ay se ve que estuvo buena la fiesta Todavía te ves ahí como malherido de la garganta Un poquito sí, pero me la pasé muy bien Hoy les voy a platicar cómo la pasamos en la fiesta Porque también me gusta hacerlos partícipes de alguna u otra forma De todo lo que se vivió esa noche Como ustedes saben, cumplí años la semana pasada Y el sábado nos organizamos una fiestita Para reunirme con la gente que quiero, reunirme con la gente que comparto el día a día De una forma más relajada, más desmadrosa Algo que pudiéramos disfrutar pues todo mundo Entonces cada año trato, en la medida de lo posible De hacer eso, procurarme, regalarme una noche En donde pueda tener a la gente que más quiero presente Todos en un mismo lugar La mayor parte de ellos, obviamente Los que no pueden algunas veces por una u otra circunstancia Pues ni modo, pero la mayor parte de ellos Con los que he compartido mi vida Mis sueños, risa De todo tipo de cosas Durante tantos años Y está bien chido poder reunir en un mismo lugar A gente que conozco apenas este año O apenas el año pasado O hace 10 años O hace 20 años Todos juntos para celebrar esa noche Y se puso bastante bueno ¿Cómo se la ha pasado muchachos? Bien Tú ni fuiste George El único que no fue, fue George porque me odia No te preocupes, fue Pepe Archer Nah Nah, estuvo padre Porque sí, entre otras cosas Ustedes vieron ahí en las diferentes historias y demás Hubo una foto, ¿no? De ahí del reencuentro ¿Quiénes salen en esas fotos? Está Cristina Está Pepe Está Layon Arthur ¿Quién más? ¿Dinora ya estaba o no estaba? Porque después llegó Dinora, ¿no? Entonces ahí se juntó el pasado, el presente El pospretérito de Combo Y del canal También se juntó la Sepien Rulesmen Amigos de la escuela Un poquito, o sea Como es que andan como ahí repartidos por el mundo Estuvo Sofía Estuvo Chuby Estuvo Fer Mira qué buena foto El que están viendo a su izquierda Es Alexis Él tiene como tres minutos en el equipo No llegó en este año Luego está Arthur Que se reintegró en octubre del año pasado Qué bueno que sonrió Para que saliera Pero, ¿hace cuánto llegaste, Arthur? La primera vez Hace cuatro años ¿Cuántos años tenías? 16 Tenía 16 Y ya después se fue a terminar la escuela Con Alep Se fue a terminar la primaria ¿En qué año ibas en prepa o qué eras? En la boca En la boca En la palita azul En la plastilina 2 Había roto Y ya después regresó el año pasado Chris se unió en el 2015 Sí, fue en el 2015, ¿no? Tú llegaste con ella Pepe Empezó a hacer sus prácticas En el 2012 o 13 2013 Inició la lata en el 2012, ¿no? En el 2013 empezó a hacer prácticas Pepe Arche Lion Ya les he platicado El anciano ese que ven ahí Se peleó con sus hermanos Los Vichir Y ya después dijo Lo mío es la producción, ¿no? Él hizo el piloto conmigo Y ahí está Mi esposita hermosa Este Que hace cuánto Ella la conozco Desde el 2007 Pero bueno, ahí está Padre, ¿no? Pues esa picture Este, Cristina ya una señora casada Tiene cinco hijos ya Nos hizo express en el horno de microondos Este, pues gente de YouTube También estuvo presente El bueno Mar El güero Ferral ¿Quién más? Al Mister X Gabi Mesa Irra Que llegó nada más como con ocho personas extras Lindas, muy lindas Pero las más conocía El primero en llegar fue E.G. Duquevich Siempre hay alguien Yo soy de esos, ¿eh? La verdad Y más cuando Como que mis tiempos son tan cortos Acelerados Siempre a mí me dicen A las ocho Pues a las ocho, güey Y entonces lo malo es que Hora YouTuber A las ocho es como a las once, ¿no? Y entonces llegó E.G. Y ya, pues padre También chido Porque sí pude como Platicar un poquito más De los que Bueno, llegó Artur Alexis Que también Artur le mide en el tiempo ¿Por qué llegaste tanto? Bueno, ¿tú también eres de los puntuales? Ah, o sea que Fuera de la oficina Sí llegas puntual Qué chingón Llegó Ricardo Silva Y fueron los dos primeros que se fueron, ¿no? E.G. y Ricardo Fueron los primeros que llegaron Y los primeros que se fueron Ya están viejitos Fue Hyotz Fue Chumel Estuvieron ahí presentes Después Ya llegaron Algunos amigos Que los he conocido Como en este rollo del cine Del trabajo Que hemos vivido De todo, güey Así A la hora de estar planeando Los videos Que viven conmigo El día a día De estar Las aprobaciones Alguna idea loca Que se me ocurre Y les digo Oye, ¿qué tal Si hacemos esta dinámica? Y a veces ni tan locas, ¿no? Las ideas como Distintas a una entrevista Normal, se las digo Pero tienen que pasar Por aprobación Y ya Pues nos convertimos Como en cómplices Y ahí están saliendo Algunas imágenes Algunos scriptsitos De todas las cosas Que se vivió ¿Saben qué es este gacho? Que me mal viaja Y aparte Yo no sé si lo hagan Con esa intención Gente que no invité Que me escribe El mero día El mero día No hubo tanto Pero después En este mismo video O cosas así Que no invité Auténticamente Porque se me olvidó De repente Llegaban así Personas Que me decían Oye ¿Invitaste a fulano O a sotano? Y yo No Aparte esto Lo organicé Como que siempre Lo hago con tiempo Y ahora Lo organicé Mucho más rápido Mucho más express De lo de costumbre O sea Apenas una semana antes Lo cerramos Esto fue el sábado Y yo El domingo anterior Apenas estaba hablando Por teléfono Y cerrando todo Y apenas fuimos a pagar Así el tipo el martes Fue en el 2 Donde uno de los socios dueños Es el buen güero Allí en la Nápoles Y se portaron increíble Con nosotros Pero nos cortaron la fiesta Dijeron que hasta las 2 de la mañana Nos iban a dar chance Porque íbamos a estar ahí Pero ya por ley Creo que ya es por ley O por huevones No sé Dicen que nos fuimos Hasta las 3 y media ¿No? 3 y media A mi familia A mi carnal A Fernanda también Entra en el mundo de YouTube Obviamente mis cuñadas Mis concuños Fue la parte de la comedia Este No lo vamos a mostrar Porque si él no se muestra Pues yo porque lo van a mostrar Pero ahí está Ponlo en la cara de Chuponcito Ahí está el buen Chuponcito Que yo no Esos datos curiosos Yo conocía a Chuponcito Sin maquillaje y sin peluca Siempre nos escribimos Y nos saludamos Y demás Hicimos el video juntos Como que hicimos click chido Y entonces le digo Chupon ¿Qué onda güey? Este va a ver mi fiesta No sé qué vente Y de repente Primero me dicen De cómo le ponían Ni siquiera en la lista lo puse Porque no sabía cómo poner Oye, que llegó Chuponcito ¿Quién es? ¿Él es? Ya, llega el señorcito Así Hola ¿Cómo le haces? Hola ¿Cómo le haces eso? Tiene la voz gruesa Obviamente Este es mi voz Tengo 41 años de carrera ¿Qué onda güey? Gusto en reconocerte Y ya Pues estuvimos como platicando Padre El perro Guarumo El Oscar Burgos Pincho Oscarito güey ¿Cómo te quiero cabrón? Así Mira, él no es vengativo ¿No? Porque falté a su boda Pero falté a su boda Porque era el cumpleaños de Luca Era el cumpleaños de Luca Entonces Nada más vinieron Caro Y él A su esposa no la conocía Y nada más vinieron a eso A pasar la fiesta Y nos la pasamos increíble Estaba muy cagada Esto es lo que le decía A mi compadre Fergay Si yo soy de pueblo Aquí una fiesta chingona No es una fiesta chingona Hay que hacerme los chingadazos Tú dime a quién me ha Obviamente lo decía de broma Entonces ya estamos viendo Aquí los madriados Ese güey nunca me ha caído bien Gabriel Hernández Que estaba conmigo en Azteca Fergay Este, ya Ha estado conmigo también en Azteca Y en la universidad De la comedia Estabas hablando El único Mira De ahora en adelante Porque ni siquiera Franco Que se organizó Un show Fuera de México Para no venir Jorge Falcón Se organizó Que aquí ando en gira En Estados Unidos Para no venir Pero el único Estando pero Que se hizo presente Fue mi amigo Hermano del alma Y mejor Estando pero De este país El Cojo Feliz ¿Estamos de acuerdo muchachos? Sí Cojo Feliz Así ha sido nombrado De ahora en adelante Los más cabrones Mira Fíjate Ellos están en show Están en el tenorio cómico Y llegaron güey Llegaron Freddy nada más fue Literal de piso Y corre Nada más Llegaron a saludar Freddy Güey El abrazo No sé qué Chido Y ya Me dejó a Germán Su esposa Y ya Pues nos la pasamos También poca madre Felicidades Pinta excursión Culearo Felicidades Puntos Si van a agarrar Madrazos Germán Y Chumel Pero al final Decidió mejor besarse Fernando Rivera Calderón Pues estamos Cantando Dana Fer y yo La rola que Fer me ayudó A cantarle A mi esposa Cuando me casé El día de mi boda Ah llegaron los toques Se pusieron buenos los toques Vamos a verlo Ah 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 Amanda Decidió Más He He Hey He He Hey Come Ah 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 sí con el nivel de fiesta que traigo no voy a sentir tanto Hay alguno que me retó así, uno contra uno Héctor Emanuel Ese güey está muerto por dentro No sentía Llegó Héctor, llegó Carla Y también estuvimos platicando Largo y tendido Son bien lindos, me caen muy bien ¿Quién más del doblaje? ¿Quién más? Lalo Garza, ¿qué se inventó? Que estaba embarazado Pero llegó Carlos II Y Carlos II Jr. Y la esposa de Carlos II Jr. Gabo Ramos y su esposa Gabo Ramos es una de las personas más chidas Que conozco en cuestión de buena vibra Y creo que solamente lo supera La vibra de su esposa Porque es tan bien lindísima Te saluda con una familiaridad Se siente como una hermandad bien padre Este es el común denominador de todas las personas que estuvieron ese día Llegó también el buen parejita López Cada vez es más güero el pareja Alex Madrigal, que le copió el look al pareja Entonces ya son hermanos güeros Alex Campos, Alex Rockstar Como que, ¿sabes que en mi equipo de fútbol? En mi equipo de fútbol hay como cinco Alex Y casi todos estuvieron presentes Me dijeron de uno Alex Piñero, no sé si llegó Bueno, me dijeron Oye, ya está Alex Piñero en la otra Ah, sí, ¿qué pasa? Y no me acuerdo haberlo visto Ay, grabaste cuando se mojó, ¿no? Sí ¿Cuando se bañó? Sí Mi esposa ya lo hace yo creo que por cabala Y ni le voy a avisar del video Mi esposa, cada fiesta No cada, o sea, porque sí le ha fallado una que otra vez Pero cuando es nuestra fiesta sobre todo Si hay una alberca Si hay una cubeta Si hay algo No sé por qué Entonces no importa la hora de la madrugada Entre más frío Y le encanta el agua fría Entre más frío está, más cañón Y se avienta a la alberca Así A la mitad de la fiesta Y si no hay alberca Hace esto Como que no entendía a nadie ¿Pero por qué hizo eso? No se preocupe Lo mismo me pregunté yo la primera vez Pero ya, ya Ya estamos acostumbrados Llegó mi amigo Chuck O sea, hay personas que igual Ustedes no ubican Porque no son como del medio así Que vean su carita suya De ellos Pues gente bien padre Ah, llegó el buen Chalibarra Llegó Armando Araiza Armando así como las sombras Como el güey O sea, creo que era El más No sé quién es más sano No sé quién es más fitness Y más acá Más limpio de su organismo Iji Duquevich Armando Araiza O el perro Guarú No No, güey Pero ese güey Iji perro está más mamey Que todo el mundo Cabrón Pero bueno Armando hace mucho ejercicio Se duerme temprano Y entonces ya nada más así Ni crees que no te vi Así aplicó la fantasmagórica ¿No? Y creo que Yo tengo la culpa Que me apliquen En mis fiestas La fantasmagórica Porque soy el clásico Malacopa Que les dice No te vayas No te vayas Va a llegar ahorita Y me invento alguna cosa Para alargar la estadía De mi gente Mi hermano así me la aplicó Ya voy Media hora Media hora Ya me dio El chuposito Ya me voy No, no, espérame Ahorita mi esposa Va a saber que va a ser Una cosa súper chida Y así A todos Les buscaba un pretexto Para que se quedaran Y ya algunos Se desaparecen Más bien Llegó Lome Edgar Es uno de mis amigos Más antiguos Los que fueron conmigo En la prepa Y hablando de amigos De la prepa Fue Jerry Desde Taxco Para el mundo Él estuvo conmigo En el cum Y después en la septiembre También en la de periodismo O sea en la prepa Y en la universidad Literal es de esos güeyes Que veo una vez al año Vino nada más Desde Taxco Con su esposa Para celebrar Para echar desmadre Ah llegó otro de los De los que dicen Se me hace que no me he invitado Porque Porque se le pasó Y llegó Lapisito Que como Le va cabrón En YouTube Pero como me lo trolean Pero es muy chistoso A los que más trolean Entre más te trolean Más subes Y aguanta maravilla Y aparte es súper Es súper trabajador Se lo dije Ese día El güey se rifa Siempre para estar chambeando Ah el Iván Zul También llegó Seguramente fue con él Porque son novios Iván Zul es el final Cierto Son compadres Así se hacen los chismes Mister X No sabe reírse ¿Cómo te la estás pasando? Poca madre Me siento como cuando Tano Oye Billy Que no sabes Que ver tanta televisión Hace mucho daño Gaby Hizo su fiesta de aniversario De Fuera de Foco Ahí les va Para que vean Este regalo estuvo chido Gaby me manda un mensaje Oye voy a hacer mi fiesta El 25 de mayo De Fuera de Foco De los 8 años Y dije No ¿Por qué güey? ¿Por qué no? Porque ese día creo que voy a hacer la mía Ok Déjame ver si la cambio Y Gaby puso su fiesta Para el viernes Para no encimarla con mi festejo Y yo no fui el viernes a su fiesta Porque tuve conferencia en Aguascalientes O sea No fui a su fiesta Ella la cambió por mí Y a pesar de eso Con cariño Sincero Y desinteresado Fue a festejar Y a ponerse Hasta el pino Gracias Gaby Gracias A ver Mis regalos Primer regalo Vamos a abrir mis regalos Y se los dije el año pasado A menos que te llame Ricardo Silva Y pongas eso En tu post En tu portada Seguramente no Ni le pusieron nombre Si el año pasado yo lo advertí Gironobu Gironobu dice Es su nuevo disco de tributos De Ricardo Silva Ya lo escucharemos Gracias mi Rich ¿Cuál es tu canción favorita Ricardo Silva? Shalá A ver Vamos a ver El mofle Difícil de atinar Ah Ya le pusieron etiqueta Feliz Navidad Adelantada Pinche Omar ya dice Que con esto ya me regaló De Navidad también Feliz Navidad Adelantada Y feliz cumple amigo Ja 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 Omar Resendiz Alex Eso Mira me regaló papel A ver A ver Un llaverito De Game Boy ¿Qué son los Game Boys? Y a mi no me tocó Los Game Boys No Jamás Jamás me tocó Jamás Ni siquiera tendría uno Ahí escondido Jamás tendría un Game Boy Dios de recuerdo Para que me esté regalando Este Llaverito Muchas gracias Está padre Tiene otra cosa ¿No? Es llavero algo Ah Bottle opener Ah Para mis jarritos Ja 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 Un chesorla que no fue La De España tampoco Mira Un cubilete ¿Qué fue el don que me regaló esto? Cuando me explican Así se dejo jugar Pero o sea Cuando me explican Y detrás tanto ¿Tú me lo regalaste va tio? Ja 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 Tampoco sé jugar Qué bonitito, güey, está bien fino. Pues seguramente sí vi cuando me lo dieron, pero... Ah, no, no dice. Este me lo regaló Robert. Robert es un brother, un buen amigo, que trabajaba en Make, que está como productora. Y ahorita está en Facebook, en Instagram. Me dice, me dijo, para tus viajes, güey. Qué chingonería, cabrón, está bien padre, ¿no? Está bien chido, güey, gracias. ¿Qué tal ya es? L, perfecto. Está bien chido. Ya se los he dicho, el año pasado se los dije. Me sorprende que me regalen cosas porque tengo amigos muy... No. No, pues no sé, porque a mí también me pasa, me invitan. Y cuando me acuerdo, llego con regalo, pero la gran mayoría, pues... Y cuando se toman la molestia de darme pretextos para ponerme hasta el huevo... Esta quién me lo regaló. Me acuerdo, Ana Belén me regaló una de estas botellas, no sé cuál. Creo que esta blanca me la regaló Ana Belén. Mezcal. Se puso de moda el mezcal, ¿no? Me puso el encante de... Así que ya saben quién me va a dar baja. Y estas ya no sé quién me regaló. ¿Qué onda le ponen? Mira, esta me la regaló. Este me regaló Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No sé, pero pues bueno. Ya tenemos mucho más pretextos para estar brindando, como no, con todo gusto. Me regaló... ¿Quién me regaló una loción? Fuiste tú, tía, ¿verdad? Nada, esta parte de los regalitos. Algo más, algo más, muchachos, que quieran aportar. Vanessa Morales llegó. Vanessa, amiga mía, con ella conducía en radio. Y aparte, otra vez me va a pasar, ¿no? Quiero estar como tirando buena onda, buena vibra, amor por el mundo. Y seguramente no voy a mencionar a alguien. ¿Qué gacho? ¿No me dijiste tú? Bueno, ahí están. Los que están estuvieron. Y si no, aquí aparecen en el video musical que prepararon para ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias, muchachos. Este es el anecdotario. Ya. De repente así, cuando dices, ay cabrón, ya tengo 25 años. Dices, ay güey, ya se siente. ¿No has llegado? Cuando llegues a mi edad, a mis 25. Bueno, pero bien vividos todos los que tengo, todas mis canas, mi calva, mis problemas de rodilla, mi tendón roto, mis experiencias buenas, malas, todo lo que ha pasado por mi vida, lo agradezco. Actualmente tengo una familia hermosa, dos hijos preciosos, una esposa de poca madre, que la amo. Amigos que, sobre todo eso. Amigos, gente, te encuentras en la calle, te encuentras en la vida y saludas con tanto cariño. Y gente que está en este video, que veo y que recuerdo la primera vez que los vi en mi vida, la primera vez que crucé palabras. Juan Ortega, él fue mi productor, el que me hizo prácticas profesionales, ¿no? Que me dio chance de entrar a un noticiario de radio. Y eso fue en el 2004, algo así, 2003. Y 15 años después, ahora es el productor del programa de Brozo y me invita a ser parte ya, pues no de práctica, sino ya con mi carrera corta, larga, como ustedes la quieran ver. Pero entonces, eso es padre. Tener el fruto de la amistad, de la sonrisa, de los buenos recuerdos, del camino recorrido, de todo lo que ha pasado. Entonces, las cosas chidas, las cosas no tan chidas, todas las agradezco a Dios, a la vida. La energía que no se crea ni se destruye, sino se va transformando y va logrando tener estas amistades y estos buenos momentos. Muchas gracias a ustedes también porque todo el cariño, todos estos edits que me mandaron, todas estas fotografías, gente, gente que pueda usar su creatividad para eso. En el día a día, todos los días, no nada más el día de mi cumpleaños, durante todo el año, tirándome buena onda, tirando buenos deseos, escribiéndome. A algunos les puedo contestar, a otros no los puedo responder. Por la cantidad de cosas que voy teniendo en la vida, pero se los juro, los leo y los llevo en el corazón. Muchas gracias por todo este tiempo, gracias por este cumpleaños. Hoy estamos de manteles largos, 23 de mayo, que es el festejo del cumpleaños de nuestro amigo Alex Montiel. ¡Feliz cumpleaños al mejor youtuber de todo el universo! Confío que tengas un extraordinario día, que tu vida esté llena de amor. Espero que te la pases muy bien, que todos tus deseos se cumplan. Mis cumpleaños, amigo. Nada es completamente feliz, nada es completamente gris, negro o blanco, si no hay muchas tonalidades y las estoy disfrutando mucho. Yo soy Alex Montiel, muchas gracias a ustedes también, muchachos, por estar aquí oliéndose sus perjúmenes durante todo el día. Pásenla chida y nos vemos en el cine. Bye. Música 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 ¡Suscríbete!